Bienvenidos, soy Estefanía Bendaño Ruiz, estudiante de Psicología. A continuación les voy a dar a conocer sobre el método científico y sus fases. Al hablar del método científico, es referirse a la ciencia básica y aplicada como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la realidad. Su argumento radica en primer lugar en la presentación del método científico como interesado únicamente en la física y en la química, es decir, en lo mensurable, excluyendo aspectos de la realidad como la vida y la mente humana, las cuales quedan reducidas y a esto lo dan por descontado, exclusivamente a lo material, a lo corpóreo, al externo. En segundo lugar, tienen que demostrar que el razonamiento científico constituye un estricto proceso de deducción, proceso del que están excluidos la imaginación y el pensamiento intuitivo. En otras palabras, el método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista, donde todo es considerado como una máquina y para entender el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y sus partes. Este procedimiento planteado se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los proyectos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos hacia adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Además de esto, se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. Seguidamente, vamos a hablar de las fases. Este sistema sigue una direccionalidad unívoca que le es característica, porque el método como tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. El intentar lograrlo lleva implícita una dinámica que para el caso se inicia con la fase de la observación, donde el sujeto, conocedor o científico entra en contacto con el fenómeno y sabe de él algo, algo que lo induce a continuar buscando. En un segundo gran momento, supone de este fenómeno cierto nivel de verdad, esto es, en una segunda fase o fase del planteamiento de la hipótesis, que fundamenta conocimientos previos y en los datos por recoger podría ser demostrada. Por último, tenemos la fase de comprobación, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias que comprueban o desaprueban son igualmente estimables. Vamos a hablar un poco más a fondo de estas fases. Observación. Una idea surge en la mente de un científico acerca de un fenómeno, que presenta ciertos obstáculos para su comprensión. Hay una parte del conocimiento que no está cubierta, y la mente inquieta del científico quiere demostrarla. El primer paso es formular una idea de forma inteligible para que quede planteada. La observación es quizás la fase más importante de todas, porque gracias a ella se van a obtener los datos necesarios sobre los que se trabajará en las fases posteriores, y que determinarán el conjunto del estudio. Durante la fase de observación es fundamental ser completamente riguroso con los hechos objetivos, y dejar fuera de la observación cualquier aporte subjetivo o personal. La observación deberá consistir en el examen, atento y riguroso de los hechos y fenómenos naturales observados, que deberán ser recopilados para su posterior estudio. Esta fase consiste en recibir conocimiento del mundo exterior a través de nuestros sentidos, o el registro de información por medio de herramientas e instrumentos científicos. La información registrada durante un experimento puede ser denominada observación. Formulación de hipótesis Una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permite explicar los hechos observados, de forma que no pueda haber error de ningún tipo en dicha explicación. Una vez pensado el problema, sus posibles soluciones y revisadas otras experiencias similares de otros autores, hay que realizar una hipótesis. ¿Y qué es esto? Pues es un enunciado conjetural sobre la relación que hay entre dos o más fenómenos o variables. Para definirla bien, se ha de expresar las relaciones entre variables de forma correcta e indicar la necesidad de verificar esas relaciones expresadas. Es el primer instrumento de trabajo de una teoría. Y además de esto, han de ser comprobables para saber si son ciertas o probablemente falsas. Son el hilo conductor de toda investigación científica. Finalmente, la fase de la comprobación consistirá en publicar y compartir las conclusiones obtenidas con un doble objetivo. Por un lado, ampliar el conocimiento de la comunidad científica en general y por otro, hacerlas públicas para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones. En caso de que toda la comunidad científica llegue a la misma conclusión, a la luz de la repetición de los experimentos, se tomará como una conclusión correcta. Mientras que si al revisar las conclusiones y los experimentos otros miembros de la comunidad científica pudieran reputar dichas conclusiones, sería necesario revisar todo el trabajo para encontrar el fallo y poder trabajar de nuevo en la elaboración de una nueva hipótesis. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si esa está correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Luego de saber un poco de las fases del método científico, se debe tener en cuenta que dependiendo del área de estudio, el proceso del método científico puede sufrir alteraciones o incluso tener subfases, que dependen de otras fases principales. Sin embargo, las etapas anteriormente presentadas siguen conservando su universalidad y aplicación en la ciencia actual. Gracias por su atención y espero hayan aprendido algo nuevo sobre el método científico y sus fases.